Estas máquinas de refresco que ahora creo que no me van a... Es el momento, me coloco aquí, nadie me ha visto, nadie me ha visto Imposible que me vea, estoy un poco salido No, pero estoy salido por la máquina, no porque esté salido Me habéis entendido, ¿verdad? Quedamos dos personas, el libro azul y yo Ay, ahora sí Hacía tiempo que no encontraba un juego de estas características Porque ya sabéis que he subido varios vídeos al canal Donde te tienes que disfrazar de diferentes objetos que hay en el mapa Y dos buscadores tienen que encontrar qué objeto es un humano Son juegos que sinceramente me encanta jugarlo Pero sí lo hago con suscriptores Y por eso hoy voy a volver a hacer un vídeo de estos jugando con suscriptores Vamos a ver cuánto podremos trolear con estos objetos Iba a decir a los usuarios, pero no ¿Cuánto puedo trolear con estos objetos a vosotros? Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Ay, por favor, por favor Muy buenas chicos y chicas, soy Cravo y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Ya veo que están entrando suscriptores Es que este tipo de juego con suscriptores es mucho más divertido Incluso si entráis a jugar entre vosotros es mucho más divertido Porque a ver, sois suscriptores del canal y podéis hablar entre vosotros Ojo que acaba de empezar la partida Tú eres... vale, yo soy... Yo no soy nada porque me acaba de matar el juego Pero si estos son los buscadores Pero si son los buscadores 10 segundos para esconderos Pero si se me ha bugueado Pero, pero, ¿cómo? Pero que se me, se me, se, se me ha bugueado Se me ha bugueado Se me ha bugueado Claro, les va a mandar a partida ahora a estos dos jugadores Claro, se han ido a... Y yo me quedo aquí O sea, me quedo en el lobby solo ¿Me estás diciendo que entran todos a jugar? No, a ver, a ver Ya, en serio O sea, esto, mi cuenta de Roblox tiene que estar mal En serio, de todos los jugadores que hay en la lista Solo yo Nada más empezar Muero Y me bugueo Mi cuenta tiene que estar mal Es que no me explico esto ¿Por qué siempre me bugueo yo? O sea, ¿por qué de todos los que se pueden buguear Siempre soy yo? En serio, es que, es que esto parece un chiste Están jugando O sea, que llevan dos partidas Y yo no he podido jugar todavía Pues nada, os gusta el juego, ¿eh? Porque a mí no, no puedo jugar Es que no falla O sea, si, si pruebo un juego nuevo No os preocupéis Si entráis conmigo Estáis a salvo Porque si alguien se tiene que buguear Voy a ser yo Voy a ir probando códigos de Twitter A ver si alguno funciona Mortadela Enter ¿Cómo que código incorrecto? Eh, sobra cabeza por todos los lados Enter ¿Cómo que código incorrecto? Por favor, termina ya que quiero jugar ¿Cuánto, cuánto llevo aquí en el lobby? Nueva partida 20 segundos Va a empezar Juntaos a mí Y dadme vuestra energía Para que me deje jugar a un juego Vale, vale Ojo Ya estoy, estoy azul Ahora sí Ahora sí Vale Puedo jugar al juego Yo con esto ya he hecho el vídeo Yo con esto ya he hecho el vídeo Y ahora me voy a convertir en una planta Pues ya está Mi sueño he hecho realidad Toda mi vida he querido ser una planta Yo ya he cumplido mi sueño Una planta Y no puedo ser Una planta y una manzana Claro, tiene todo el sentido del mundo Ah, no, espérate Que ya han salido Que han salido los buscadores Yo me pongo aquí No, 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 no Monedas, 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 monedas Que salen los buscadores ahí Cuidado, cuidado, cuidado Que he visto los buscadores por aquí Oye, quiero ser una manzana como tú Ah, no me deja Claro, porque es un usuario ya Mi cama te deja No te dejan cosas tan grandes No, supongo Vale, voy a cruzar así Porque quiero Estos son botiquines Quiero ser un botiquín de estos Por ejemplo Ah, que no puedo ser O sea, eres una planta Y ya te comes la planta con patatas O sea, no me Ah, no, 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 no Sí, 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 sí Me deja, me deja Pues soy unos documentos ofi... Cuidado, cuidado, cuidado Documentos oficiales Del hospital de Roblox Vamos a colocarnos en... Cuidado Se ha ido, se ha ido Me voy, me voy, me voy, me voy Ahí, colócate Colócate aquí Ahí lo tienes Y colócate en la mesa Lo tienes Imposible que te vean Imposible que te vean Colócate ahí Bien, esos papeles Ahí está O sea, soy un papel Soy un papel como otro cualquiera ¿Cuánta gente queda? Todavía quedamos muchos Vale ¿Y esto de habilidad qué es? A la E habilidad No tengo ninguna habilidad equipada ¿Y qué es la habilidad? Y a la R roto ¡Uh! Madre De la que me acabo De librar Dale a la manzana Dale al papel Pero no me des a mí ¡Me va a dar a mí! ¡No! 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 ¡Una máquina! ¡Una máquina! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡No se ha visto! ¡Era imposible! Me había visto Vale, aquí la manzana La he visto a este usuario Que llevaba una... Esta manzana Hay una manzana Que es un usuario Y estaba en la última... ¡Eras tú, amigo! ¡Te he visto! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Te he visto, eh? ¡Ey, ey, ey, ey! Que esto no me puedo dar Pero si ese enano Que está saltando Que está saltando Ey, esa manzana es mía ¿Le he dado? ¿Dónde está? ¿Dónde está la manzana, amigo? ¿Se ha ido la manzana? ¿O le he transformado? Yo creo, ¿no? ¿Cuántos quedan? ¿Quedan dos? Solo dos personas están escondidas ¿Le han encontrado? ¿Le han encontrado? Yo he perdido, vale Porque me han encontrado Pero al otro le han encontrado, ¿no? Oye, ¿dónde están las habilidades? ¿Dónde se pueden...? ¿No hay habilidades para equiparte? Ah, era lo del botiquín Era uno de los botiquines Se está diciendo por el chat Vale, buen escóndite Buen escóndite Ok, no me toca ser buscador ¡Ojo! Una prisión ¡Qué guay! Oye, me encanta este mapa A ver de qué me escondo Tengo que esconderme de una cosa De la que el resto de usuarios No me vea Porque... Una bandeja de comida Andando por el baño Muy cre... No, no, muy creíble Para este canal es muy creíble Ese se ha metido ahí en el... Oye, que no estoy escondido de nada Vale, de momento me quedo aquí Porque los buscadores Acaban de aparecer aquí Es imposible que me encuentren Con tanta bandeja de comida Aquí es imposible que me vea Golpes No golpes tanto No golpes No golpes tantas bandejas de comida Me voy a ir a otra zona Quiero irme a una de las... Ahí hay algo andando Pero si hay una televisión andan Pero que hacen unas pesas aquí Andan cosas muy raras No sé si moverme, sinceramente Porque es que estoy como En la sala principal de la prisión Y hay muchos buscadores O sea, están encontrando a todos Mira, como vaya uno a uno golpeando Va a ir uno a uno golpeando Todas las mesas No, no, no Vale, 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 vale Si os dais cuenta No estoy bien colocado Porque esto tiene un hueco Más grande Todas las bandejas Y aquí no he dejado hueco Lo cual lo estoy muy bien colocado Están golpeando Todos los objetos de las mesas Y me están poniendo nervioso Pero ¿Cuántos son ya? Pero si son un montonazo De buscadores ya ¿Qué hago? Creo que me voy a tener que ir Para una de estas salas También que está más escondida Que... Pero es que hay muchos... Es que es imposible que no me vean O sea, es imposible Que me escondan a algún lado Y no me vean Porque no me puedo mover Está todo rodeado Vale, me la voy a jugar Me la voy a jugar A moverme Porque si no va a estar Muy difícil Voy a colocar La bandeja de comida Encima de un retrete A ver qué pasa Tiene que ser un momento En el que todos estén distraídos O sea, que no estén por aquí Están todos por aquí Oye, iros a una sala Que hay muchas salas, por favor Vale, este se mete Pero es que hay muchos O sea, hay mucha gente vigilando O me muevo sin que me vean Es el momento Es el momento, es el momento, es el momento Es el momento Hay que moverse poquito a poco ¿No me han visto? 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 Estoy muy mal, estoy muy mal Me tengo que ir al baño Me van a ver, me van a ver Me van a ver Es imposible Va a salir este del baño Y va a haber una bandeja de comida Aquí andando Me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir sin que me vean Me tengo que ir Cuando salga del baño Ha salido del baño Me ha visto No, 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 no Voy al baño, vete, Crao, ¿te han visto? Crao, transformate en otra cosa Una papelera, Crao, una papelera encima de un retrete Increíble, increíble, imposible que te vean, Crao Esto te lo tengo Una papelera en... No puede ser, no puede... No, 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 que hay otro, que hay otro Un retrete, déjame ser, déjame ser No puedo, no puedo Y volvemos al hospital Y aquí sí que tengo claro de lo que me voy a esconder Pero no me tienen que ver O sea, me voy a poner de un papel de folio de este Para que no sepan quién soy Y ahora, cuando no me vean Me voy a colocar en estas máquinas Estas máquinas de refresco Que ahora creo que no me van a... Es el momento, me coloco aquí Nadie me ha visto, nadie me ha visto Imposible que me vea Estoy un poco salido No, pero estoy salido por la máquina No porque esté salido Me habéis entendido, ¿verdad? Mira, 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 imposible Imposible, he ganado No, 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 esta partida he ganado Ya pueden pasar los segundos Que si no me... Pero qué haces del cerebrao Pero qué ha... ¿Me ha visto? ¿Esta máquina que se ha colocado aquí Ha visto quién soy realmente? Le ha dado, le ha dado, le ha dado Vale, le ha convertido Y ahora la cosa Al que acaban de encontrar Me ha visto realmente como máquina Es muy buen escondite No desa la máquina No tiene ningún sentido que desa la máquina La cosa es El que ha venido siendo una máquina Se ha colocado aquí Porque me ha visto disfrazarme de máquina O simplemente ha coincidido Esta partida la gano Esta partida yo creo que la gano Es que estoy espectacular O sea, estoy muy bien camuflado Grau, yo voy a por ti ¿Cómo? 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 ¿Cómo me...? ¿Cómo has sabido quién era? ¿Cómo? Es imposible ganar a este juego Pero si mejor que eso Era imposible Imposible O sea, imposible Que me haya descubierto Es que fijaos Hay dos máquinas juntas aquí también O sea, es que... ¿Por qué ha golpeado? Porque sí A una máquina Si estaba... O sea, estaba súper bien ¿No? Increíble Pero me gusta el hospital Quiero volver a jugar al hospital Porque me quiero camuflar bien En ese hospital Ojo que llega el colegio Esto es imposible Yo, ¿dónde me coloco? Un portátil encima de una mesa Tiene sentido O sea, yo me coloco de libro azul Por ejemplo Y no me puedo meter en alguna estantería O algo así Es que no tengo tiempo Las estanterías no tienen huecos para libros Esto es imposible Me voy a colocar en una probeta de estas Y una probeta que me voy a colocar Aquí, por ejemplo Es que me vean Porque no me puedo Aquí, aquí, aquí Imposible, imposible Esta partida la tengo que ganar Es imposible que... Bueno, claro Es que hay muchos usuarios aquí, ¿eh? Hay muchos usuarios aquí Y saben dónde me he escondido Eso es lo único que puede haber en mi contra Ese... Ese libro no se para quieto Pero un libro en el... Eso no pega, amigo Un libro en el suelo no pega Y luego en la mesa del profesor Creo que hay otro usuario también Con lo cual han visto que yo soy un objeto ¡Este libro azul! ¡No! ¡Este libro azul! ¡No! ¡No! Ese libro azul ha visto que soy yo Ese libro azul ha visto que soy yo Vale, estás bien Estás bien colocado Ahora hay un libro rojo intentando colocarse Encima de la estantería Y le pillan a este libro azul Tengo que cambiar rápidamente mis planes Y transformarme en otra cosa Pero en esta sala hay muchos usuarios Es imposible que se vea esto, ¿no? O sea, esto es mejor que la máquina de refrescos Aquí es imposible Entra un buscador Y... ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Olo! Que hay mucha gente Que hay mucha más gente de la que esperaba Hay muchísima más gente de la que esperaba en esta sala Me ha visto Entonces me ha visto, ¿eh? Me ha visto, me ha visto Esos usuarios me han visto Me tengo que transformar en otra cosa Estos usuarios saben quién soy Estos usuarios que les acaban de transformar Saben quién soy Cuidado, cuidado, cuidado Me voy a transformar en otra cosa En cuanto se salga Me han visto Saben perfectamente lo que soy Mira el portátil Que es otro usuario ¿Pero cuántos usuarios? Si estamos aquí todo el servidor En esta habitación Estamos todo el servidor Increíble Van a venir aquí Van a venir aquí Que acaba de transformar Sabe que nosotros dos Somos dos objetos Con lo cual Tengo que cambiar rápidamente El plan Porque va a venir directamente aquí El libro rojo El usuario del libro rojo Va a venir directamente aquí Cuidado No, no te muevas Libro azul No te muevas Me acabas de mover Libro azul Me acabas de mover Por favor Quedan 70 segundos Por favor Quedamos dos personas El libro azul Y yo El libro azul Y yo solo quedamos Por favor No vengas directo aquí No vengas directo aquí No te muevas No te muevas Estamos muy bien colocados No te muevas Quedamos dos Quedamos dos Quedamos dos No te muevas Por favor libro azul No te muevas libro azul Estamos perfectos Que no vengan directamente aquí Por favor Todo, todos los objetos de esta sala Quedan 40 segundos, estás fallando, amigo, vete a otra sala Amigo, amigo, no se ha visto, no, no, no se ha visto No me lo creo, no, no, no me había visto El libro azul, el libro azul, me transformo en otro libro azul No me lo creo, si, no, me lo No, no No, era el último usuario Casi se la lío Oye, increíble, increíble estas partidas con suscriptores Digo diciendo que me flipa jugar a estos juegos Más si es con vosotros, me parece súper divertido Pero a la vez es un juego muy difícil con vosotros Porque creo que ya me conocéis Si has llegado a esta parte del vídeo es porque eres un cara mortadela de verdad Nada, aquí te dejo un vídeo por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir porque no te gustó Pues tampoco pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo, eh Adiós